Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. Escuela de Biblia punto com. Somos servidores misioneros de la palabra. Y me encuentro, bueno, nos encontramos con jóvenes que nos hacen básicamente tres preguntas. La primera es, ¿dónde está Dios? La segunda es, ¿por qué no nos escucha? Y la tercera es, ¿por qué deja que haya tanta maldad en el mundo? ¿Dónde está Dios? Pues sabemos que está en todas partes. Y si no estuviera en todas partes, no habría los milagros que suceden todos los días en todas partes. Que usted esté respirando es un milagro. Que yo esté hablando es un milagro. Que podamos vivir, que el corazón palpite es un milagro. Que los ojos vean es un milagro. El aire, todo es un milagro. Solamente que como estamos acostumbrados a ver los milagros, ya no nos impactamos. Pero cada momento es un milagro, cada persona es un milagro, cada obra, cada obra, creación de Dios es un milagro. En todas partes está Dios. En todas partes está plasmada la mano poderosa de Dios. Solamente que es Espíritu. Y a ellos les cuesta creer en aquellos que no ven. Y ese es el problema. Que ellos están acostumbrados a decir, yo creo en lo que veo. Y eso no es fe. Eso es algo que se puede, es diríamos más bien razón. Veo y porque veo lo compruebo. Eso es razonable. Pero la fe es precisamente creer en lo que no se ve. Y exactamente Dios es Espíritu. Y la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. La majestuosidad, la divinidad, su poder, no nos permite que nosotros lo veamos a Él y sigamos viviendo al contemplar tan grande belleza. Entonces es un favor de que Dios no se deje ver. Y la segunda, ¿qué? ¿Por qué no nos oye? ¿Por qué no nos escuche? Pero sea lo que me preguntaba. ¿Por qué no nos escucha? El problema es que nosotros somos como los niños caprichosos. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. La diferencia entre un cristiano y un pagano es que el cristiano sabe que Él no es Dios. Que Dios es Dios. Entonces, como yo no soy Dios, yo no soy Dios. Y Él sí es Dios, entonces yo hago lo que Él quiera. No al contrario. El pagano, Dios tiene que hacer lo que Él quiera. O sea, el pagano quiere ser Dios para Dios. Y como Dios no deja que Él sea Dios. Ah, Petronilo quiere ser Dios. Y mandar a Dios y darle las órdenes a Dios. Y que Dios dé al cachifo que le diga, mande Petronilo, ¿qué quiere que haga? Y como Dios no deja que Petronilo sea más Dios que Él, entonces se ponen bravos. No es que Dios no nos escuche. No es que Dios no nos escuche. No es que Dios no se preocupe de nosotros. Dice el salmista, ¿acaso no va a ver el que hizo el oído? ¿O acaso no va a ver el que hizo el ojo? Dios sí nos escucha. Pero tenemos que ser constantes en la oración. Y eso es lo que ellos no quieren hacer. Si usted lee el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. 18, versículo, bueno, desde el 1 en adelante. Usted va a ver que cuando habla de lo que es la oración, él dice que hay que pedirle como a aquella viejita que insistía, que insistía, que insistía, hasta que el hombre dijo, no temo a Dios, ni temo a los hombres, pero para que todavía me deje fastidiar, le voy a considerlo. Y él termina haciendo una pregunta en el versículo 8. El problema no es que Dios no nos escuche. El problema es, ¿será que habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Será que la gente va a creer que hay que pedirle a Dios? ¿Cuál es el problema? Que Dios no me escucha. Porque yo quiero decirle, Dios, ame esto, 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 pero yo en ti no creo. Pero a mí no me pidas nada. Yo no voy a hacer nada. Tú mandas a ir a la iglesia, tú mandas a hacer oración, mandas que me confieses, mandas que haga el bien sin mirar a quién. A mí no me importa lo que digan. A mí me importa que ella me escuche lo que yo le diga. Y Dios le dice, no, así no es. Usted me tiene que obedecer lo que yo le mando. Y entonces ahí, sí, voy a escuchar su súplica. Yo creo que, a ver, léame, a ver si es Juan 15, por ahí 7, a ver si es ese. Si no es ese, lo quedo debiendo. Pero por ahí ha de estar. Juan 15, del 7 en adelante. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Sí, era, sí, era, le vamos a decir a Dios, ahí está. Otra vez, otra vez. Juan, ¿qué hago? Mientras ustedes permanezcan en mí. Los ateos no quieren permanecer en Dios y dicen Dios no existe. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. No quieren leer la Biblia, no quieren hacer lo que Dios manda. Pero si creemos en Él, permanecemos en Él y le hacemos caso a Él. Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Y lo conseguirán. Ahí está el problema. ¿Qué hay que mostrarle a los jóvenes? Que sí, Dios nos escucha. Y Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros queramos, pero hay que permanecer en Él a través de la oración. Y hay que escuchar y practicar su palabra. Y si no, no es que Dios no nos escuche. Es que a nosotros nos gusta la papa pelada. La ley del embudo. Que Él nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Y nosotros ni gracia le damos. Porque ni las gracias. Nos ha dado tantas cosas. ¿Cuántas veces le hemos dicho gracias por los ojos? ¿Cuántas veces le hemos dado gracias por el aire, por el sol? ¿Cuántas gracias le hemos dado? Ni siquiera por papá y mamá le damos gracias. Eso es un gran problema. Y si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Porque Dios respeta la libertad. Dios respeta la libertad. Y Dios, Dios, si Él le impide a una persona hacer el mal, entonces la persona no lo va a buscar a Él con libertad. Lo va a buscar obligado. Pero si Él le deja la libertad y dice, hay dos caminos, ¿se acuerda? O dos puertas. Usted escoja la que quiera. Al final se la arregla conmigo. Entonces está dando libertad. Agárrela que usted quiera. Y si yo digo, yo escojo el mal, bien. El otro escoge el bien, maravilloso. Dios respeta la libertad. Y porque Dios nos ama, el que ama, deja libre. Deja libertad. Y porque nos ama, que manda a otras personas, que nos digan las cosas, nos orienten, y todo eso. Y porque ama a esos hombres, la manda a usted para que le explique la palabra de Dios. Hay una jovencita que nos está viendo y dijo que nos iba a seguir y ya le hemos explicado, pero me dice, no, yo quiero que el Padre me explique más que tú, porque con lo que tú dices no me conformo, que me dé citas bíblicas, que de verdad me convenza. Eso es una jovencita que nos está viendo. Y le dijo un ateo, a un cristiano le dijo, Dios no existe. Si Dios existiera, no habría tanto mal. Y resulta que estaba peluqueando, si el ateo era peluquero, el cristiano se estaba peluqueando. Y después que se terminó peluqueando, salió a la calle y encontró a un andrajoso, todo melenudo, chigudo, todo sucio, todo vueltos nada. Se regresó y le dijo, acabo de comprobar que los peluqueros no existen. Si los peluqueros existieran, le dice, no, como va a decir, aquí estoy yo. Le dijo, no, venga para acá. Si los peluqueros existieran, no existirían hombres vagabundos en la calle, melenudos, así, con la chiva, así, todo sucio. La prueba de que los peluqueros no existen, aquí se la tengo. Dijo, dijo el peluquero, pues sí, nosotros existimos, pero qué culpa tenemos nosotros de que él no venga a nosotros para peluquearlo. Dijo, Dios sí existe, y qué culpa tiene Dios que ustedes no quieran ir a él, que no quieran creer en él. Bueno.